¿Qué es la evolución continua? Entonces queremos hacer los primeros premios y menciones de IODU que el objetivo es que periódicamente, cada jornada, podamos renovar. Y la idea de estos premios es poder de alguna forma premiar, dar una pequeña compensación en mención por determinados criterios de colaboración en la comunidad en IODU. Hemos determinado varias categorías iniciales que ahora iremos exponiendo y esperamos contar con los posibles premiados, pero si no, se los guardamos y luego se los haremos llegar, puesto que tenemos naturaleza distribuida ya por defecto. Bueno, pues queríamos empezar con algo que es merecido y que también viene asociado a todo este evento y es el hecho de haber organizado las jornadas. Es un curro impresionante y seguro que si Javi tuviera que ahora volver a decir, a organizar una, se lo pensaría dos veces. Pero, oye, aquí estamos, ha salido todo muy bien y queremos de alguna, de una forma muy simbólica, agradecer, Javi, Javi, no te vayas tanto. Queremos agradecer a los organizadores de estas jornadas por el trabajo que ha hecho. Así que, menciona al organizador de las Jornadas Nacionales, SDI Digital Group. Recoge nuestro amigo Javi. ¿Lo tienes por ahí? Bueno, pues muchas gracias, Javi. Bueno, luego tenemos una mención especial que nos hemos querido reservar desde la asociación, pues para premiar cosas de estas que no son tan fácilmente medibles, pero que están ahí. Y, bueno, pues es un criterio subjetivo, sí, pero permitidnos ese pequeño licencia, efectivamente. Y nada, pues la mención especial que queríamos hacer este año es a nuestro coordinador Francisco, que nos deja. Y que, pues, ha hecho mucho más de lo que en su trabajo, lo que en su trabajo tenía y que tengamos también este pequeño detalle con él, para ti. Te toca salir como en las obras de teatro. Ahí está. Es muy tímido y humilde. Y por eso también se lo merece. Bueno, pues ahora pasamos ya a una serie de menciones y premios un poco con una métrica más objetiva. Y que va a ir premiando a las distintas partes de las actividades que han ido comentando mis compañeros. Y empezamos con el primero de ellos, que sería al mejor webinar privado. Tenemos dentro de la actividad de la asociación que se pueden dar webinars solo para socios. La palabra privado, ¿no? A lo mejor webinar para socios. Que, pues, diversa gente de la asociación se ofrece a darlos. Entonces, dentro de ellos queríamos premiar al que haya tenido más audiencia a lo largo del último periodo de tiempo. Como esta vez ha sido la primera y tenemos de por medio esta parte de la pandemia, pues lo que hemos hecho es irnos hacia atrás del todo y contar las métricas desde el comienzo de esta actividad. Y aquí, pues, por darle un poquito de emoción, vamos a poner a los finalistas para que tengamos y de ellos salga uno como ganador. Entonces, tenemos como finalistas al webinar de Open Upgrade dado por Omar Castiñeira, al webinar de conectores dados por Javier Levana y Daniel Duque y al webinar de fabricación dado por Ana Juaristi. Y el premiado o premiada es Omar Castiñeira, de Comunitea, por su webinar Open Upgrade. Muchas gracias, Omar. Otro detalle por parte de la organización, que el premio además tiene agregado un vino de la tierra. Bueno, pues, también tenemos el mejor webinar público que se dieron en abierto para, sean socios o no, el que pudieran verlo. Y aquí tenemos entre los finalistas a la presentación del módulo Ticket by por parte de Miquel, el webinar sobre OCA que dio Enric Tobella y el webinar de contabilidad que está por parte de Albert y uno aquí presente. Entonces, el premiado es el webinar de contabilidad de nuestro compañero Albert y, bueno, pues yo. ¡Se lo daremos a Albert! ¡Se lo daremos a Albert! ¡Se lo daremos a Albert! ¡ Interior! de dicha publicación. Tenemos el CRM de Odu Básico, hecho por Infraestructuras Tecnológicas de Cantabria, Gestión de Ausencias y Vacaciones por parte de Busman View y Cómo contabilizar en Odu una factura con retención y RPF por parte de Enzo. Y el premio es para Busman View, Gestión de Ausencias y Vacaciones. ¿Está por aquí? ¿Sí? Genial. Buena, muchas gracias. Y mañana quiero otra publicación, ¿eh? Ahí puesta. Tenemos también un premio que es la mejor ponencia de las jornadas. Claro, este premio todavía no lo podemos dar, no hemos visto todas las ponencias y además toda la logística que supondría esto sería dificultosa. Entonces, bueno, pues lo que haremos cuando terminen las jornadas, abrir una encuesta a los asistentes para que la voten y, bueno, pues haremos el correspondiente anuncio posteriormente por redes sociales. Vale, pues continuamos y ahora lo que queríamos un poco premiar es la parte colaborativa de código y todo lo relacionado con OCA. Entonces, tenemos dos premios que se enfocan en las contribuciones en el repositorio de OCA de la localización española. Uno es a nivel personal y el otro a nivel corporativo de empresa. Aquí, estas métricas no son fáciles de obtener realmente por la división que hay de versiones y demás. Entonces, en esta ocasión hemos utilizado una métrica pura de número de líneas añadidas y agregando las ramas 13, 14 y 15. Ahí hay algo de ruido porque puede haber contribuciones que no vengan directas sino por el historial de cómics. Entonces, bueno, pues en otros años intentaremos mejorarlas. De todas formas, son lo suficientemente indicativas. Y nada, pues en la parte de persona tenemos como candidatos y finalistas. Esto no sabemos si es Luis J. Salvatierra, no sabemos si es Javier o creo que era eso, Arit Solea y un servidor. Entonces, el ganador es Luis Salvatierra. Y bueno, puede recoger Binobo, no sé si Miquel está por ahí, porque fue de la aportación de Ticketbuy. Gracias. Gracias. ¿No cuadra? Muchas gracias. Nada. Luis, el vino no te va a llegar. El premio sí. Sí. Muchas gracias. Y en cuanto a empresas, que ha sido un agregado de esas contribuciones individuales, buscando cuál es la empresa que está detrás, pues tenemos como candidatos a Tecnativa, Binobo y Landú. Y el premiado es Tecnativa. ¿Podéis venir a recoger? Muchas gracias, Avin. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por este año en cuanto a los premios. A otros años iremos, como digo, mejorando. Y si tenéis alguna categoría que consideréis adecuada, el mejor cantante de karaoke o cosas así, pues también podríamos considerar meterlo. ¿Vale? ¿Por qué? Gracias por ver el video.